No te quise yo tocar Me quiero poner enfermo Eres mi adicción, me perdió el deseo Se vio en tu intención, por eso ya no peco No es que no quieras, es que no te quiero Fuiste mala chica, ya no te creo Me creí las cosas, nada era cierto El tiempo de miente es lo que tú crees correcto Me vuelvas pidiendo que te des mis besos Ya no lo malgasto por todo tu cuerpo Aunque me caliente aprendí del hielo Yo soy sincero, conmigo no lo fueron Eso que llevas por dentro es veneno Ya no me convence, por eso me alejo No me lastima, ya soy de hierro Me hice inmune a eso que no es bueno Cambié mi mente y el no quererlo Se dio cuenta que lo tuyo es fuego Menos mal que no te quise yo tocar Porque sé que soy adicto a tu veneno Si te acercas más me voy a contagiar Y yo no me quiero poner enfermo Menos mal que no te quise yo tocar Porque sé que soy adicto a tu veneno Si te acercas más me voy a contagiar Y yo no me quiero poner enfermo Engancha a otros con ese cuerpo Que te interés solo es un cuento Ya te probé bastante tiempo Mal no te confundes, ojos negros Te quise tocar aunque estoy vacunado El virus que causabas era estar al lado Miro hacia el futuro, no me gusta el pasado Allá era adicto, me tenía enganchado Tuele y si probé y me confundí No sabía que vivir sin ti Menos mal que de eso ya salí Fuera de mi piel estás mami Tuele y si probé y me confundí No sabía que vivir sin ti Menos mal que de eso ya salí Fuera de mi piel estás mami Menos mal que no te quise yo tocar Porque sé que soy adicto a tu veneno Si te acercas más me voy a contagiar Y yo no me quiero poner enfermo Menos mal que no te quise yo tocar Porque sé que soy adicto a tu veneno Si te acercas más me voy a contagiar Y yo no me quiero poner enfermo No Si te acercas más me voy a contagiar